... Les quiero aclarar que esto no es por vanidad a los dos micrófonos, sino de que uno tiene que ver con el sonido del teatro griego y el otro con el de la empresa grabadora para quien yo grabo mis discos. Y que también hay que explicarle a los futuros escuchas de este disco que estamos al aire libre porque por ahí van a sentir que ladra algún perro, se escuchan los grillos, por ahí alguna chicharra que anda media atrasada con el canto. Y bueno, que sepan de que las risas de ustedes si las saben reconocer en algún momento la van a escuchar en el disco y van a decir, esa soy yo. Así que que sepan que en este momento también empezamos a grabar en larga duración con ustedes acá y Dios quiera que lo que yo haga les resulte grato. Yo les voy a ir demostrando a lo largo del relato cómo yo me nutro de la gente y cómo va a quedar también demostrado que existe el humor popular porque a veces los periodistas le hacen preguntas, tienen dudas. ¿Usted cree que existe el humor popular? Por supuesto. Entonces, los primeros ejemplos del humor popular. Ustedes que son una provincia con una gracia muy particular, son gente muy ocurrente por las ascendencias que tienen, saben que el primer gesto del humor popular es la puesta del sobrenombre. Para poner un sobrenombre no hace falta ser un experto. Simplemente con ir a la escuela y tener un compañero que tenga algún sobresaliente en el físico, en las actitudes, en las mañas, y el mismo compañero de escuela le pone sobrenombre al otro. Ya el chico está habilitado para poner sobrenombre. Los chicos a las maestras, las maestras a la directora. ¿Y por qué no las directoras, las maestras? Los mismos pasa con los muchachos del Colegio Nacional, con los obreros en la fábrica, al capataz, al chancho que le dicen, el capataz a sus subordinados, al patrón, el patrón a los peones, el arriero al tropero, el dueño del boliche a los clientes, los clientes al dueño del boliche. O sea, que todo el mundo está habilitado para poner los sobrenombres. Yo voy a ir hablando de algunos ejemplos donde el sobrenombre se presta hasta para qué, hasta para hacer una velada crítica, inteligente, irónica. En una zona, no les voy a decir cuál para no orientarlo, hay un funcionario público que entró a pelechar, entró a mejorar de condición, cambió auto, compró auto para la señora, cambió casa, y vio cómo somos. Nosotros somos desconfiados por naturaleza. Ya entraron a averiguar cuál era el sueldo del funcionario. Y no alcanzaba ni para las ruedas del auto. Entonces le han puesto en el pago araña sin pata, porque nadie sabe cómo hizo la tela. Y para redondear así este pequeño ejemplo de lo que es el sobrenombre como nacimiento del humor o de los gestos del humor popular, esto me lo contaron en Santiago, me mostraron un tipo, me dice el médico amigo, dice, fíjate aquel que está allá, ese afecto al alpiste es vive chupado. Allá dicen más que chupado, dicen machado. Pero como ya se uniforman los términos por la cercanía, este le decía vive chupado. ¿Sabe cómo le dicen acá a este? No, le digo, saché de leche. Porque no se lo puede tener parado. Y si una cosa engorrosa para tener parado es el saché de leche, una vez que está abierto ya no sabe qué hacer con ese saché. Estábamos terminando una pequeña gira por Uruguay de cuatro días. Terminaba el domingo en una localidad que se llama Jum. Se escribe Jum, le dicen Jum. Usted diga Jum. Por ahí cae un señor con un chico de nueve años más o menos. Y le dice, mirá quién lo tenés acá, tu ídolo. Y el muchachito, un caballerito con los nueve años, dice, mucho gusto señor, encantado de conocerlo. Dice, bueno, acá lo tenés. Decirle lo que le iba a decir el día que lo encuentre. Y claro, el chico... Entonces, sí, le digo, si es un cuento, contámelo. Total, a tu edad no debe ser cuento verde, puede ser cuento contable. No, dice, no es cuento. Más bien una pregunta, es una pregunta graciosa. Y bueno, a ver cuál es. A ver si usted sabe, dice, cuál es el colmo, el cementerio. Nueve años él y yo cumplí anoche con Cosquín. 25 años de haber comenzado cuando llegué con la delegación del Chaco. Hace que 25 años de oficio. Y yo me lo quedo mirando. Y le digo, no. Y le digo, ¿y cuál es el colmo del cementerio? Dice que esté cerrado por duelo. Y me mató. Y nueve años. Y lo cuento porque me parece hermoso. Y es el testimonio de lo que uno puede aprender de los demás. Lo que pasa es que hay que reconocerlo. Uno decía, no, este es mío. No, no, ese me lo enseñó ese chico. Entonces, como me habían contado otro en Salto. Y que había pasado con el cementerio. Digo, bueno, voy a buscar el origen de la palabra. Porque usted dice cementerio y medio le da como un... ¿No? Yo le decía a un intendente amigo mío. Le digo, ¿por qué no le ponés terminal? Cambiarle el nombre y ponés terminal. Porque ahí, aunque sea de costado, pero estacionamos todos. Y quedó pensando si no le va a poner terminal. Entonces, anduve buscando el origen. A mí me gusta buscar los por qué. Y anduve orientándome en un diccionario filológico de la lengua castellana. Y está. El origen es, por un lado latín y por el otro lado griego, que viene a ser casi lo mismo. Coimau, que viene a ser acostarse. Y cometerio en griego, que quiere decir dormitorio. Que quiere decir acostarse en el dormitorio. Que quiere decir acostarse para siempre en el dormitorio. Pero es un dormitorio chico, te diría yo. Bueno, eso es cementerio. La gente que se ha criado en una ciudad está acostumbrada a un tipo de tratamiento de esto, que es una cosa, que los nichos, que el cemento. Los pueblos todavía nos quedan de que tenemos tierra y que están las sepulturas. Ahí nomás vos vas caminando si tenés algún pariente. Y ves las nuevas, echas en la tierra. Y se había muerto, dice ahí en Salto, un viejito, muy viejito y muy pobre. Entonces, no iba a haber pompas para el entierro. Y le avisaron a dos viejos amigos que tenían muy paisanos también en el medio del campo y vinieron para el velorio. Si hay sacerdote, el sacerdote reza una oración. Y si no hay sacerdote, un miembro de la familia, después que lo han bajado ahí a su descanso final, reza una oración en nombre de todos. Y después hay una simbología de los creyentes de arrimar un puñado de tierra a cada uno como un adiós definitivo. Que seguramente algunos de ustedes lo han visto o algunos lo han hecho. Un puñadito de tierra y iban pasando otro puñadito de tierra. Y los dos paisanos estos del campo que nunca habían visto en tierra estaban ahí. Y seguían pasando los amigos, los vecinos, un puñadito de tierra y uno comedido, ¿no? Le dice al otro, Che, si buscamos unas palas y lo ayudamos porque no lo van a tapar ni para el domingo. Porque él creía que no había plata para contratar un tipo que lo tapa. Los pueblos de nuestro país se parecen bastante. Lo único que cambian son la geografía, los climas, y eso determina las actitudes de la gente y la idiosincrasia. Pero en las cosas que se hacen somos bastante parecidos. Cuando se celebra una fiesta patria, da lo mismo los fríos del sur que los vientos norte del norte. La gente tiene una práctica que viene de la orientación que se da en los consejos de educación. Entonces, si la localidad no es muy grande, el acto central es en la plaza principal. Se reúnen primero en sus establecimientos ocasionales el alumnado y va incolumnado en perfecto orden hacia la plaza. ¿Cómo dicen acá? Les recuerdo en perfecto orden. Y entonces se hace el acto central en la plaza. Ahí están las autoridades del pueblo, el intendente, el comisario, juez de paz, jefe de correo, el presidente de la comisión de festejos patrio, la docente que tiene que hablar ese día en nombre de toda la docencia. Y eso es más o menos diez y media, once de la mañana. A las ocho y media se concentran en cada escuela. Y siempre al lado de la plaza principal, media cuadra para allá hay un bar. Que es el de moda. Donde se concentran las autoridades. Para tomar un cafecito, un chocolate si está fresco. Y ahí estaban. Y esta localidad que les voy a contar es donde a mí me contaron esto. Es en Río Colorado, provincia de Río Negro. Parece un contrasentido. La localidad se llama Río Colorado, pero la provincia se llama Río Negro. En este caso, los dos ríos le dan nombre. Uno a la provincia y otro a la localidad. El Río Colorado es el límite que tiene Río Negro por el lado de La Pampa y Buenos Aires. Y por el otro lado, Río Negro también se separa de Viedma allá. Mejor dicho, Viedma se separa de Carmen de Patagón. Y dice que en el bar ese estaban, un rato antes, el comisario, el jefe de la cooperativa, el presidente de la cooperativa, el intendente, el gerente del banco, el gerente de la caja de crédito, el jefe de la estación, el jefe de correo, el farmacéutico, el escribano. Todas las autoridades del pueblo, los personajes notables. Y por ahí lo ven que viene, el comisario no vio bien venir el sargento, que está a cargo de la comisaría, y viene como para traer las novedades. Y se pone ancho el comisario porque delante de sus pares el otro le iba a traer las novedades. Lo que no vio que venía adobado como palorno. Que venía de celebrar la noche anterior, la fiesta patria. Y se le para medio de chanfle así. Y como no habló el comisario, estaba esperando que diga parte para el comisario fulano. Y vio que los de la mesa, los que lo estaban mirando a cosas, se entraron a sonreír y a agachar la cabeza. Entonces mira, sí, lo ve que está remamadazo el otro. Los ojos atrás parecía telón de circo. Y le dice, las novedades, las novedades le vengo a traerse a mi comisario. Tengo 125 detenidos por portación de arma larga. Y dice que le dice el intendente, ¿qué hiciste, animal? Le dice, me arruinaste el desfile. Metió 125 cadete con bayoneta calada para adentro. Esto que les voy a contar ahora, yo soy poco protagonista de la historia porque me ocurrió a mí. Yo se lo conté el otro día a los muchachos del automovilismo acá. Porque ocurrió en una carrera en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. En abril del año 88 debutaba mi hijo más chico ahí con el campeonato de rally porque el más grande todavía no tenía preparado su auto. Y para los que no sepan nada de carrera, les explico que en el auto por reglamento de la comisión de carrera tiene que estar el nombre del que maneja y del acompañante. Y el grupo sanguíneo, por si hay algún accidente, que los médicos sepan a qué atenerse con los heridos. Llega mi hijo con el trailer, con el auto y lo estaciona frente al hotel donde va a parar en Concepción. Y da la casualidad que está enfrente del diario, el diario La Calle de Concepción. Y sale el director, un amigo, se llama Mir, y ve el nombre. Dice, Fabio Landricina, ¿vos sos el hijo de Landricina? ¿De Luis Landricina? ¿Sí? ¿Querés verte cuando eras chico? Vení. Y lo llevan para el diario y dicen, mirá, acá vinieron con tu viejo, vos, tu hermano, Fraglán González, Fangio, para unas carreras que se hacían final de campeonato de la fórmula entre reanos. Y eran chicos. Dice, ¿tu viejo cuándo viene? Creo que esta noche, le dice mi hijo. ¿Y tiene algún compromiso? No, no, porque viene para la carrera nomás. Bueno, entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un asadito entre unos pocos, dice. Gente tuerca toda, ¿eh? Y se arma el asado. Y acá debe haber gente con distintos gustos para el deporte. Cuando se juntan los que juegan a las buchas, hablan. Hablan de buchas. Hacen un asado los que juegan al golf, hablan de golf. Los que juegan ajedrez, hablan de ajedrez. Y lo de fútbol, fútbol. Cuando nos juntamos los de los fierros, hermano, al ratito en ese asado un olor a nasta había. Doblábamos con las puertas, era una cosa. Cada cual contaba su historia y siempre se agranda. Es como los pescadores. Los corredores siempre tienen mil vueltas más cuando están en la mesa. Sí, yo esa vez no quise ganar porque... Entonces era todo así. El que no había andado con Menditega y le prestó una rueda a Fangio. Todo era un importante. Y por acá hay, en un momento dado, textual, como le estoy contando, y capaz que hay alguien de Concepción acá y sabe lo que estoy diciendo. Hay un médico, un traumatólogo en Concepción, que es coleccionista de autos. Colecciona autos antiguos incluso. Y hasta algunos de turismo carretera tiene. Apasionado el automovilismo. Y entra. Y me dice el director del diario, mire, este es el paisano que yo le dije que iba a venir. Este le gusta todas estas cosas. Ponchito al hombro, una timidez como de peón pidiendo permiso para entrar. Y me lo sientan al lado mío. En esos quinchos que son los bancos largos. Y él al lado mío. Y entra a escuchar los comentarios. El que no había hecho 13 segundos entre palo y palo, que le llaman entre mojón y mojón, había hecho 12. Marcha atrás, contra viento. Y él me mira a mí y dice, yo tengo un sulqui que da 140 kilómetros por hora. A mí me pareció una irrespetuosidad recién llegado y que mienta tan fiero. Porque si hubiera estado desde los chinchulines ya, pero él llega casi a la ensalada de frutos y entra a macanear así de... Entonces yo lo miro y le digo, ¿el qué? Que tengo un sulqui y se queda 140 kilómetros por hora. Y le digo, sulqui. Y le digo, 140 kilómetros por hora. Y le vuelvo a insistir por las dudas de haya escuchado mal. Sulqui. Sí, dice, lo que no consigo es caballo. Y me pasó a mí. Y me la comí. ¿Qué va a ser? Pero tal vez el mejor ejemplo de la picardía criolla que yo tengo como para resolver un problema en el acto es una historia muy vieja que me contaron alguna vez por la provincia de Buenos Aires. Me gustaría saber si hay gente de la provincia de Buenos Aires. No, cuando aplauden ya porque hay. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene pueblos por ahí que son a partir de una estación de ferrocarril, un almacén de ramos generales, una estafeta y tal vez destacamento de policía. ¿Y qué más? Y no hacía falta más porque alrededor de eso había establecimientos, grandes estancias, con muchos puestos, establecimientos agrícolas ganaderos. Entonces el almacén de ramos generales era una suerte de punto de reunión durante la semana como para venir a buscar provista. Y la gente se concentraba ahí y se conocían y se juntaban de vez en cuando, lo usaban hasta de club o de punto de reunión para colaborar con la escuela. Echegamos a hacer la reunión en lo del Vasco Aguirre. El Vasco Aguirre era el dueño del almacén de ramos general. A los chicos habría que explicarles que el almacén de ramos generales es el supermercado de antes. Para que entiendan, que había de todo ahí, pero no estaba al alcance de la mano, todo estaba detrás del mostrador. Lo único que se podía tocar estaba de este lado, pero era alambre de púa, rollos de soga, grasa de carro, eso si querés tocar, hachas. Y en la estancia había, digamos, una estancia muy grande, de muchas hectáreas. Vamos a ponerle el nombre del picaflor y vamos a ponerle a los dueños el apellido de los hiriondos, por hacerlos vasco también, porque había vasco en la zona. El hijo, uno de los hijos de los hiriondos, el Juan José Hiriondo, terminó la primaria y como no había secundaria, lo pidan para la capital. Y allá se va. Y ya siguió en la secundaria y de ahí en la universidad. Y después ya lo mandaron para especializarse en lo que había elegido como carrera en Francia. Y cuando va a volver, el comentario. ¿Sabe que viene el patrocito, el hijo de Don Hiriondo, el de la estancia del picaflor? Sí, está volviendo allá y empieza a decir, algunos pensaban que iba a volver medio fifí porque volvía de Francia. Porque tenemos esa, inclinación, nosotros apuntamos más a prejuzgar para condenar que para solver. Ya por las dudas ya. Y deben decir, viene de venir medio delicadón. ¿Viste cómo son? Se van para allá y cambian. Y era todo lo contrario. Vino a la estancia y lo primero que pidió fue caballo. Puso bota, bombacha, pañuelo al cuello, boinita y salió a recorrer los puestos. Y fue saludando a cada uno de los puestos de los puesteros de su padre y recordó el nombre de cada uno de los hijos y sus compañeros de escuela y saludó a cada uno y eso también se corre entre los paisanos porque ese es un lado positivo que lo agradece. Pero vos sabés que había venido pero el patrón de lo parejo no se ha olvidado de nada. El hijo del patrón el Juanjo ¡Chí! Pero vos no sabés una preciosura de hombre. Y ya se corrió la bola que iba a venir al pueblo al almacén de Ramos General y a pagarle una vuelta a todo. Parece que mañana viene y vino. Viene el Juanjo ¡Chí! El patróncito el hijo de los hiriondos ahí está viniendo y se cruzaban de la estación de la estafeta y todo y bienvenido y los aplausos y las palmadas bueno elijan lo que van a tomar don Aguirre sírvales los que quieran al que quieran y era una de Algarabía y de Mejiniiebre y de Mecaña y a mí un vermosito cerveza de la negra y mira así en la punta del mostrador un paisanito bombacha raída faja de lana negra camisa media cortona boinita cantora y pajita en el labio de gramilla esa con gramilla florecida y la flor dando vuelta aquí para allá lo mandaba de una comisura a la otra y se quedan mirando este paisanito con el porque eran un espejo uno del otro eran idénticos uno en rico y el otro en pobre y al hiriendo se le cruzó una idea negra por la cabeza esa era seguro una calavería del viejo eran muy parecidos entonces se le arrima le dice me permite que que le invite con un trago y si quieres uno para despreciar que es gustoso guiniebra podría ser doble si no se enojen si lo vale doble ¿usted es de por acá? sí siempre sí desde que me conozco ¿y a qué se dedica? y a lo que sea yo estoy al pique ¿vio? y hago changa a veces me llaman para la bolsa a veces me llaman para para coser bolsa en el entonces que las cosechas se hacían en bolsa a veces me llaman para la estiva soy bueno para estivar también para hacer la traba ¿vio? pero no le hago ascanada yo si si hay que arrearse arrea bollereo lo que sea yo no le hago asco ¿ah? ¿y toda la vida es por acá usted? sí es por acá yo soy el hijo de doña Rosa y ahí le da una clave más que importante él no dijo el hijo de de don Pedro ni don José dijo de doña Rosa la institución en la casa era la vieja y esto le dio la pista al tipo como para seguir así que usted es el hijo de doña Rosa y discúlpeme paisano le dice por un casual su mamá no fue la bandera cocinera planchadora en la estancia de los hirondos en la casa de los patrones y el paisanito se da cuenta en el aire lo que este otro le quería insinuar y lo mira y dice no el que iba muy seguido era mi papá entre ustedes debe haber gente de pueblos chicos o que por lo menos vivieron en un pueblo chico como yo ¿sí? ¿sí? parece que somos unos cuantos y deben recordar los de mi edad que años más en esos pueblos chicos aunque hubiera comedor como se llamaba antes el restaurante era hotel con comedor ahora se dice con restaurante no había gimnasia de comer afuera porque iba a comer afuera y está todo cerca eso cuando te agarra afuera de tu pueblo pero en tu pueblo comer afuera para gastar ahora ya cambió a veces le dice vieja ¿y si comemos afuera hoy? pero años ¿ah? no se olvide que nosotros veníamos de una de una cultura de inmigrantes que venían de grandes necesidades y entonces lo que sobra no se tira y por lo que hoy suspiras por lo que hoy tiras mañana suspiras y el que come y deja dos veces pone la mesa y eran todas 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 cosas así y si sobraba puchero a la noche al mediodía ropa vieja a la noche y si sobraba arroz del mediodía torrejas a la noche pero no se tiraba nada ¿y qué vayas a comer afuera encima? ¿para qué? entonces uno no tenía gimnasia de comer delante de la gente comía como en casa nomás y usted sabe que en la casa no es lo mismo que el restaurante sean honestos viste cuando no hay servilleta aguanta la manga en la casa ya afuera no lo podés hacer y seanme francos la costeleta comer la costeleta que le llaman bife de costillo la costeleta en la casa ¿eh? todo maduro no porque lo agarró tipo armónica algo eso no me va a decir que usted va a disfrutar un caracón en un restaurante en la casa así y y había venido un pariente mío para hacer unos trámites en Buenos Aires porque la tenía que internar a la mamá y tenía que comer afuera y nunca había comido afuera en el restaurante entonces por las dudas lo que hizo fue quedarse en la puerta del restaurante donde pensaba comer que era cerca del hotel donde estaba parando era el restaurante de un club y tuvo la viveza de esperar que alguien entre al comedor para entrar junto para entrar a pedir junto porque si entra se pone al lado de otro que ya está cerca del postre a él no le servía y tuvo la viveza esa entraron dos y él detrás mesa cuatro y él mesa sínico y se ve que los tipos eran conocidos porque los saluda el mozo ¿qué tal don Alfredo? ¿cómo le va a un tito? bien, bien ¿van a almorzar? sí ¿qué van a tomar? dice tráete un medio de blanco de vinito de la casa nomás y soda porque tenemos que seguir trabajando así que no estamos para tomar y dice ¿con qué arrancamos? ¿le traigo el menú? no, no, no dice está fresco y así que vamos a arrancar con una sopita ¿qué tal la sopa? dice tenemos una de verduras que se la recomiendo bueno, métale trae dos sopas y el cuartito el vino blanco y se le van a mi pariente dice ¿va a tomar algo? y sí podría ser un vinito blanco de la casa ¿soda? también soda ¿y con qué empezamos el menú? y está fresco el día así que una sopita podría ser ¿de verduras? eso de verduras traigame todo eso para verduras segundo plato todos dicen sé que está bueno de pescado ¿cómo andamos? yo no le recomiendo la carne está buena dice bueno, hacernos dos bifes de costilla con ensalada el otro le dice te cambio la ensalada por unas papas fritas bueno, bacán y va a la mesa de mi pariente y dice ¿con qué seguimos maestro? y le dice ¿qué tal está la carne? ¿está buena la carne? sí, le recomiendo bueno, entonces un bife y una ensalada después llega el postre y dice ¿qué postre? no, y se atienda nomás a los el otro dice che, un flancito flan con crema y dice a mí sin crema nomás y usted dice un flan también un flan con crema o sin crema con o sin como quiera y redondeando el asunto cuando van a retirar los postreros le dice ¿y qué más? le dice a don Alfredo y don Tito dice traen un cafecito y el dominó y se da vuelta para atender los parientes le dice ¿y usted? dice a mí también dice un cafecito y el dominó y los miren ¿cómo? dice ¿solo? no, en todo caso con papas ni idea a ver todas estas cosas al ser para niños tienen que ver con la fantasía y la fantasía muchas veces tiene que ver con el absurdo y el absurdo es buena fórmula para los adultos fíjense que esta historia que les voy a contar es en base un absurdo un señor que había cargado todas las baterías de los nervios la noche anterior con un dolor de muela y debe haber cosas desagradables para pasar una noche en vela pero dolor de muela y dolor de oído debe ser de lo peor yo tuve los dos así que conozco este hombre venía a la mañana decidido para la clínica del pueblo entre segundos días doctor si dice que le pasa quiero que me saque la muela esta vez esta que está acá esta que me la saque la muela pero no sé por qué usa ese tono porque quiero que me la saque porque los dentistas una vez que uno se sienta le empiezan a avisar no esta tiene arreglo la vamos a salvar no señor yo quiero que me la saque y quiero que me la dé para pisarla entonces el médico le dice bueno si se va a atender en la clínica se va a tener que desnudar y ponerse en la cola ¿cómo me ve? escúcheme yo me vengo a sacar la muela no 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 el apéndice bueno no señor pero es normal la clínica si se va a hacer atender se desnuda y se pone en la cola ¿pero cómo me va a sacar? si yo tengo que abrir la boca no no sacame los pantalones y bueno pero es norma de la clínica se va a hacer atender se desnuda y se pone en la cola ¿pero cómo me voy a poner en la cola? escúcheme señor ya sea para atenderse los callos plantales o los pólipos de la garganta en esta clínica si se quiere atender se desnuda y se pone en la cola ¿pero cómo? si le gusta bien y si no se va ¡oh! y se va con toda la bronca al vestuario se saca la ropa se pone en la cola desnudo por supuesto muy enojado diciendo malas palabras pero hay que aguantar cada profesional tarado pero mire lo que hay que aguantar desnudo en una cola para sacarme una muela y el que estaba delante de él dice usted por lo menos vino por la muela y si yo que vine a traer el diario hay para todo y después las cosas que se dicen esas ofensas que no se dicen por ofender pero que ofenden matrimonio grande ya de juntarse a tomar mate a la tarde yo claro le puedo hablar de galerías pero la gente que vive en Buenos Aires que le vamos a hablar de galerías un lugar del departamento allá son galerías grandes con chapas de zinc con canaleta para que no les caiga el agua y los salpique cuando llue así que se puede ver hasta llover y estaban tomando mate los dos y en un momento dado ella le dice viejo si yo me llego a morir primero vos me vas a ir a ver al cementerio y Mario le dice pero ¿por qué salí con esta hora? estamos tomando mate bien ¿qué te entró a hablar de la muerte? no, no viejo no me cambies la conversación porque uno nunca habla estas cosas y hay que hablarlas porque no estamos lejos de que suceda ya somos gente grande así que hay que hablarla no me desvíes la pregunta yo te pregunté concretamente si yo me muero primero eso es lo que quiero saber vos me vas a ir a visitar al cementerio y el otro vamos a salir con cara contestame me vas a ir a ver al cementerio si 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 me queda de paso para el club quedaba claro de entrada que nosotros no le íbamos a pintar un mundo de maravilla donde todo estaba bien vamos a contar historias donde se muestran las valencias de nuestra conducta de lo que somos realmente lo que hacemos en muchos casos la mujer suele ser más piadosa más religiosa que el hombre y el hombre no es porque no lo sea pero tiene ese pudor de reconocer que cree le da como vergüenza ir a misa encarse a rezar lo dice hasta un tema popular este porteño lo único que me falta ir a misa encarme a rezar como si fuera una descalificación del hombre pero el hombre retasea la cosa acompaña pero y acá está cuando no se comparten como él dice los sueños vienen las agresiones ella era de la comisión parroquial y él no entonces ella le pregunta un día viejo vos que sos más preparado que yo mira hay una reunión de todas las comisiones parroquiales viste y cada una tiene que tratar un tema y a mí me dieron el de la reencarnación y no sé cómo encararlo vos no me podés orientar para yo no hacer un papelón viste porque yo bueno soy creyente y todo pero no sé hablar bien el marido que estaba en otra cosa estaba leyendo la página de deporte lo saca de esto el qué tenés que hablar del qué de la reencarnación viejo y qué querés que me expliques algo para que yo hable ahí no haga un papelón que las otras viste que están mirando a ver si vos metés la pata y bueno yo te la explico según mi concepto y bueno explícame yo después repito bueno según mi concepto para que haya reencarnación tiene que haber muerte entonces por ejemplo vos te morís te entierras la tierra en su proceso evolutivo convierte tu cuerpo en materia y a los años asoma a la luz del planeta convertido en un vegetal puede ser una lechuga una planta cualquiera una planta buena de alfalfa por ejemplo pasa una vaca se mira y dice que linda lechuga o que linda alfalfa se come se digiere se tira y paso yo y digo Ofelia que cambiada que estás entonces la mujer que tenía otra idea totalmente distinta dice esa es la reencarnación de acuerdo a mi concepto ay mirá casi meto la pata yo bueno a ver corregime yo repito lo que vos me dijiste a ver si agarré lo hago un ejemplo así como si fueras vos bueno si le dice el marido quería seguir leyendo la parte deportiva por ejemplo vos te morís si y te entierran si está bien y la tierra te da vuelta no yo no te dije te da vuelta la tierra en su proceso evolutivo bueno esperá que anoto entonces la tierra en su proceso evolutivo como decís vos se convierte en materiales no 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 es lo mismo materiales que materia se convierte en materia bueno entonces vos te morís la tierra en su proceso evolutivo te convierte en materia y vos salís para arriba convertido en una planta lechuga también la que vos quieras le dije el marido bueno hagamos una lechuga pasa la misma vaca que me comió a mi mira para abajo dice que linda lechuga y te come ¿voy bien? si dale dale te come te digiere te tira paso hoy yo y te digo Pedro no has cambiado nada y por ahí cuando vos venís de la calle que venís de toda una jornada de trabajo de agresividades del medio de problemas económicos de que le prestaste un cheque a un amigo y el cheque te lo quedó en devolver el amigo pero resulta que te enterás por el gerente que lo mandó para el frente y el gerente del banco te llama a vos no por tus cuentas sino por la de tus amigos y esto me pasa por tonto porque yo no tengo por qué prestar pero ya no lo voy a hacer más y esta es la cuarta ya y andás con todas esas mostazas revueltas porque son cosas y tu mujer también las absorbe pero con mucho más romanticismo y claro además uno está en la calle peleando la vida y la mujer de pronto se queda en la casa y carga las pilas de romanticismo con la televisión unas telenovelas que andan de novio hasta los pollos todos andan de novio y siente que el que llega es el marido y como ella ha cargado todas las pilas sale a recibirlo y le abre la puerta y dice hola viejo y la reacción automática nuestra salí eso loca vos que te pasa y cuando ella te dice no te puedo dar un beso che si algo me estará por pedir vos no me diga que no lo han hecho nunca no le voy a creer y lo que estamos bandeados los 20 años de casado viste cuando la mujer un día te enfrenta así a vos quejarro así por te mira y dice viejo me querés vos mira con lo que salís vos claro que te quiero si no lo estaría viendo con vos soy bobo yo pero nunca le decimos claro vieja que te queda salúca vos que estás preguntando y somos tan machistas che que a pesar de que la necesitemos al lado estamos esperando que se crezca la mujer se haga mujer se convierta en madre se convierta en suegra y reventarla en un cuento o no le toleramos la coquetería de querer sacarse los años que es muy femenino por otra parte una mujer se acusa con la pinta 25 para que vamos a documento con 30 o 32 además es parte del hecho femenino eso es parte de la femenidad coquetear un poco con esas cosas y coquetear con uno que al fin y al cabo nosotros somos depositarios a coquetería o destinatarios y cuando la mujer no quiere decir los años che en esa herida le revolvemos el cuchillo hasta que la tiene que decir para que sufra y sobre todo en las oficinas públicas esto ocurrió con una señorita allá en Buenos Aires ¿se acuerdan hace cuatro años más o menos cuando el dólar barato que le permitió a los argentinos salir del país y volver con alguna que otra cosita importada ¿se acuerdan que volvían arqueados los aviones y todas cosas útiles comprábamos ¿se acuerdan? un primo mío en el Chaco compró máquina para sacar nieve y yo le digo ¿para qué trajiste esto? dice estaba tan barato medio no sé qué no traerlo nos decían deme dos a los argentinos en todos lados y claro esos son los riesgos que se corren cuando no se sabe administrar algo y en este caso la libertad y viste cuando no se sabe administrar la libertad por ahí vienen los portazos que dañato los portazos te sacan las uñas de la bajada de persiana la aduana cortó el chorro se terminó el asunto y a controlar quién sale y por qué sale y qué trae y para qué trae unas colas tremendas y ahí en la aduana de Seiza la cola de un avión que había llegado a Estados Unidos en primer término eché una veterana pero señorita y con toda la coquetería suficiente como para no querer acusar Rocío el día del nacimiento el tipo le está tomando los datos dice su nombre Isabel Hernández procedencia de su vuelo Estados Unidos lugar de residencia permanente Argentina Buenos Aires edad el segundo apellido Jiménez de parte de los años señorita los años no estuve dos meses no alcanzó entonces a los gritos le pregunta para que sienta toda la cola ¿cuántos años tiene usted? le estoy preguntando y los de la cola con el repollo así para ver cuántos años tenía la veterana y la veterana verde estaba ah perdón dice los años míos sí ay qué torpe que soy no caía disculpen y los miraba lo de la cola como diciendo que quieren saber ustedes una bronca así que mis años sí señorita sus años bueno acá donde me ve recién recién estoy llegando a los treinta no me diga dice que la entretuvo en el camino bueno yo que les había prometido contarle algo de lo más cantor el trovero de lo muy cantor vos sabés que siempre se termina viste enfarolado al no querer viste que una copita aquí una copa allá porque están los que cantan y los que acompañan viste y después al último los que tienen los tienen para que no se callan los tienen apuntalados dice cantá cantá en la serenata uno se toma hasta el agua del cana dice sabe que y había uno que era medio afecto y comentó después dice te acordás dice que salimos de serenata el otro día dice que no me voy a acordar sabe dice que me habló el dueño de la empresa y vos sabés que sabés que me dijo dijo que si yo le prometía que no tomaba más me nombraba gerente de la empresa que bárbaro che y si vos que le contestaste no que muchas gracias porque cuando yo me mamo me siento el propietario de la empresa a propósito es ahí los que se dan por aludido y los que no se dan por aludido y a veces entre un boliche tal tipo que se da cuenta que está mareado y entra a salir despacito como para que no se note por una cuestión de pudor ese amor propio que no lo vean tambalearse y hay otros que no reconocen que están mamá y viene y viene en el medio el boliche se para uno y dice che dice Alberto mirá mirá el que está en la mesa allá en la ventana mirálo ese nos cargaba y decía que nosotros estábamos mamá ¿sabe la curda que tiene que tener ese tipo? ¿sabe que pidió carta? dice porque dice que en la mesa tiene cuatro elefantes y quiere jugar con ellos le dice ¿cuál? ¿el de la silla aquella la silla de espacio? sí y debe estar muy mamá porque hay dos elefantes nomás yo tengo una gran cantidad de cuentos santiagueños contados por los santiagueños porque no todos este toman con sentido el humor las cosas que nos pasan a los provincianos ¿no? y me contaba un santiagueño de la banda que había encontrado en un terraplén a la media siesta cosas raras brutos calores allá en Santiago Chaco La Rioja Catamarca unos calores que no andan ni las lagartijas a la siesta para no asolearse este tirado de panza como los indios poniendo la oreja ahí en el terraplén para ver qué decía el terraplén claro eso lo usaron nuestros hermanos los aborígenes antes que viniera el blanco ponían el oído contra la tierra para ver qué le decía la tierra cuando necesitaban cazar procurarse alimento entonces por el latir de la tierra sabían si había animales cerca si venían en cantidad se estaban alejando se acercaban y en relación a eso organizaban sus cacerías luego viene el blanco a tratar de conquistarlos el indio no se quiere dejar conquistar se entablan las luchas entre blanco e indio entonces ya usa esta cualidad como recurso estratégico ponía el oído en la tierra tirado cuán largo era en la tierra y ponía el oído bien pegado a la tierra y sabía si sus enemigos venían de a caballo venían de a pie si eran muchos y traían armamento pesado y en relación a eso organizaba sus ataques o su defensa claro pasa el tiempo esto queda como nada más que como un recuerdo como una mención histórica de un de un recurso primitivo hoy en día dice que hay radares que pueden detectar un hombre a doscientas millas con con solo tener un encendedor de metal en el bolsillo o una hebilla de metal entonces que en el año y setenta y siete estuviera el paisano de mi amigo tirado en el terraplén haciendo los indios de hace ciento cincuenta años le llamó la atención dice que estás haciendo y el otro tirado en el suelo le empieza a transmitir auto blanco chapa de capital un millón seiscientos cincuenta y seis quinientos setenta y tres chique bárbaro dice vos poniendo la oreja y ya te sabes todo eso no es el que me pisó pensé que donde se nivelan las balanzas es cuando tiene que ambientarse el hombre la ciudad en el campo porque se puede elegir cualquier cualquier rubro profesional de científico para arriba y de arquitecto para abajo lo que quiera y convertir a un señor de ciudad en un hombre de campo de un viernes pausado como pretendieron hacer mi familia conmigo y es una cosa que no puede ser porque se puede agarrar cualquier rubro profesional y llévenlo de un viernes pausado y súbanlo un tractor a un tipo en el campo y dígale ahí tiene doscientas hectáreas para usted solo me talé que el país necesita trigo yo no digo que no va a prender pero le va a llevar el mismo mes y medio o los dos meses que a mí me llevó el subterráneo lo mismo pasa con un hombre una mujer de ciudad que se lo lleva pa'l campo y le dicen métale a la ordeñada ahí tiene el balde la manea y allá está la obera métale a la ordeña y que los chicos no necesitan leche y el tipo que te miran y dice ¿lo qué? ahí tiene el balde y la manea y la vaca métale tipo que no han visto la vaca ni en la revista capaz de ponerle el balde abajo dale bomba con la cola y eso me lo ha demostrado la historia una historia que me ha contado una señora amiga mía una señora que es del ambiente nuestro y que me contaba que precisamente lo que le pasó con el chico de ella a los nueve años y medio por primera vez fue al campo con su abuelo a descubrir un mundo que no había visto ni se había imaginado y se fue al campo por primera vez en las vacaciones invernales y volvió contento con los ojos llenos de un nuevo mundo de un nuevo ambiente a contarle a la madre todo de golpe le dice mami a que no sabe lo que había en el campo la madre dice no sé querido y si tantas cosas hermosas para ver dice que viste los pollos caminando crudo mami porque nunca se imaginó a este chico que los pollos tenían pluma y caminaban porque los vio siempre en bolsa de polietileno porque iba con la madre al mercado y veía eso y lo mismo pasa con los mozos o las mozas de ciudad cuando van de vacaciones al campo lo primero que hacen es querer andar a caballo entonces ay a mi me gustaría andar a caballo que lindo que es andar a caballo y ahí viene el desquite la peonada y si así que quiere andar a caballo bueno en silla aquel que es mansito el de más acá y al rato ya andan a los gritos como bofetos buleros viste atájenlo y no es que se caigan porque el caballo corre se caen al trotecito y van gritando mientras se caen y dicen me caigo y se van cayendo también se puede observar para sacar cosas graciosas a los familiares no familiares dije mal a los parientes los familiares son los inmediatos son los hijos son los padres o es la señora no, no los parientes porque uno elige cuantos hijos va a tener a veces elige la mujer con la que se va a casar y los padres nuestros nos han elegido a nosotros tener tantos hijos pero lo que no se puede elegir son los parientes eso los pone Dios y dice ahí los tiene úselo no había otro y entre ese no había otro hay una tanda de buenos y hay una tanda de regular y hay una tanda de malos como es la vida tiene gente buena y de la otra y cuando usted puede observar a los parientes en los acontecimientos sociales de la familia cuando se juntan para las comuniones los compromisos bautismo y sobre todo para fin de año cuando hay la gran reunión de la parentela y yo les diría que la historia puede comenzar para el 9-10 de diciembre cuando una de las suegras pregunta en voz alta ¿con quién van a pasar ustedes, che? en tono muy cortante y la hija tímidamente dice ¿por qué, mami? ¿por qué, mami? todavía preguntás porque no sé si te acordás que el año pasado pasaron con los padres de tu marido y bueno, mami pero lo que pasa es que en la casa de Pablo eso ya es una tradición mirá con lo que sale la loca esta la casa de Pablo es una tradición como si nosotros fuéramos una fruta, che vos sabés muy bien, nena porque lo sabés que yo no soy celosa pero hay cosas que me revientan mirá y después de ese que me revientan empiezan las misiones de paz de los yernos que son los que acomodan los violines entonces queda aclarado que el 24 a la noche se va a pasar en la casa de la mamá de ella y que después de las 12 van a saludar en la casa de los padres de él y como ya han pasado el 24 a la noche en la casa de los padres de ella van a pasar el 25 al mediodía en la casa de los padres de él y van a volver a la tarde a saludar en la casa de los padres de ella pero como han pasado el 24 víspera de navidad en la casa de los padres de ella el 31 víspera de año nuevo se pasa en la casa de los padres de él pero después de las 12 hay que venir a saludar en la casa de los padres de ella y se quedan para el primero al mediodía en la casa de los padres de ella pero vuelven a la tarde a la casa de los padres de él para saludar y les queda reyes para desempatar cuando eso ya está todo arreglado viene la otra pregunta ¿qué van a traer, che? y no es una pregunta de orden interesado así que la gente puede pensar el que pregunta mezquina no, no, no es una cuestión que tiene que ver con la organización para ponerse de acuerdo porque por ahí no preguntan vienen todos con postre helado y no hay nada para comer lo que se va a comer ya se sabe porque lo decidieron nuestros antepasados cuando vinieron a poblar a América y trajeron con sus costumbres y sus tradiciones y sus nostalgias una suerte de gastronomía que ellos consumían allá con 12 grados bajo cero y nos hacen consumir a nosotros con 48 o 45 grados a la sombra que es uno de los grandes errores que cometemos por nostalgia porque las calorías que ingerimos en los 4 días de las fiestas de Navidad y Año Nuevo superan a las calorías de todo el año o sea de todo el año invernal de los 3 meses de invierno ampliamente eso lo saben los médicos cometemos algunas exageraciones y yo que soy hijo inmigrante entiendo perfectamente la nostalgia y la estimulo como parte fundamental del espíritu y como no voy a entender que mis familiares quieran comer como en la vieja aldea de Europa un pedazo de lechón simbólico como en la vieja aldea pero un pedazo de lechón simbólico no todo el chancho y nosotros el chancho lo usamos para empezar de fiambre casi sin darle importancia que va a haber lechón frío che y lo acompañamos con unas mayonesas que tartamudea el hígado al rato y eso es el fiambre que más va a haber y vos sabés que Navidad sin pavo no es Navidad che pero voy a querer que te diga la carne pavo me parece tan pavo es tan seca ah pero va a haber pollo y cabrito si pero siempre asado no va a haber unos tallarines también por si vienen los tíos del campo y no vienen los tíos del campo y se comen también los tallarines porque la gente cree que esta es la última cena que hay que terminar todo lo que hay en la casa en la de los vecinos y en el barrio si es posible y comemos como unos desaforados en una celebración de profundo contenido religioso que la gente ha olvidado que es y cree que es una fiesta gastronómica y y se ingiere más de lo que se debe y además pierde sentido la celebración de la fecha y yo he hablado nada más que todavía de el fiambre y la comida no he hablado ni del beberaje ni del postre ni lo después del postre porque después que se ha comido sin límite viene el postre que casi siempre se hace mucho porque van a venir parientes y más vale que sobre y no que falte porque sabés cómo hablan esos así que hay que atragantarlos con comida unos postres con unas calorías que no tienen nada que ver con la fecha tampoco pero por si esto fuera poco como dicen los vendedores ambulantes cuando se ha comido el postre ya la gente ya está media entregadona sacan todo lo de la mesa y se vuelve a poner de nuevo pero con la otra parte de calorías que falta que son las nueces las almendras las avellanas los turrones las garrapiñadas las frutas secas los pan dulce le chorrea fruta seca fruta brillantada y además la consabida acida champán todo ese tipo de cosas hay gente que no le entra más ni las palabras le entran están llenos hasta arriba pero de cualquier manera miran la mesa de punta a punta para que no haya quedado nada sin probar le pega una relojada así cuando ve que aprobó todo entonces dice terminé y ahí se afloja y entra a jugar con el mantel para que no se note que se ha aflojado el cinto y algo corrió para adelante y se queda como entregado así como si hubiera cumplido con una misión heroica cuando están todos así como lampalagua al sol después de comió una tía que siempre hay una tía gracias a dios en toda la familia que lleva y trae los utensilios y enjuaga los vasos y enjuaga los cubiertos ahí viene da la voz de alarma desde el fondo che nos olvidamos el clericó che y todos dicen cierto y se acomodan para volver a empezar y se vuelve a empezar y aparece la tía desde la casa porque como las mesas se ponen en el patio porque es verano como presidiendo un desfile con un fuentón agarrado de las dos manijas porque casi siempre se lo preparan un fuentón para que haya mucho y trae ese clericó que es fruta cortada andadita y fermentada en alcoholes de distinto octanaje porque botella que había abierta en la casa si estaba el cuete se lo puso ahí adentro que además de venir fermentada en esos alcoholes todavía nosotros cometemos la torpeza de tomarlo con cucharita para tragar aire y mamarnos bien mamá porque como estamos sentados de temprano la gente no sabe que las bisagras han dejado de funcionar y como hace calor y esto está recién sacado de la heladera está fresco che está dulce dame mamá ponele a nana la frutilla esa que está flotando también ponele después vienen los comentarios como el que le hizo mi prima a mi tía y dice ay viste mami el tío Gregorio que emocionado que estaba ay te juro que me conmovió mira vos sabés que nunca lo vi así de emocionado el tío Gregorio como se abrazó de la abuela mira che te juro que es una cosa que todavía la tengo acá mira sabés que me emocionó ay vos sabés que una cosa que todavía lo siento che que emoción que tenía el tío Gregorio que emocionado estaba remamado el tío Gregorio y se abrazó de la abuela porque era la única fresca como para firmarse que había estoy haciendo memoria a qué provincia nos falta qué nos va a faltar provincia de Buenos Aires y yo les voy a contar un cuento digno de un paisano de Buenos Aires después les voy a contar otro pero este va para el disco el otro no se puede grabar porque es visual paisano de la provincia de Buenos Aires yo lo he visto en las fiestas en Gineteada fiestas patria con qué orgullo lleva su prenda y cómo la sabe usar porque claro hay gauchos que se visten de tanto en tanto y hay otros que viven en gaucho porque tienen tareas rurales y usted los ve por la manera de pararse cuando el hombre es de campo tiene esa saca un cuarto de cola para afuera como para estacionar y suele poner manos acá y la conversación puede nacer de cualquier cosa por ahí uno dice ¿sabes que estoy aburrido? y le dice el otro ya encontró punta para seguir con su relato la vuelta va a pasar yo estaba tan aburrido un sábado un sábado de la tarde me acuerdo como se fuera y dije ¿qué hago? dije yo para mí y dije me voy a pescar y busqué la cosa y me fui busqué un recorrio que tuviera sombra y me senté ahí encarné revolví la línea y la alargué y estaba ahí ahora han pasado unos 15 16 minutos y y sentí un tirón ni muy fuerte ni muy tirón y yo dejé que venga el segundo y el tercero y cuando vino el tercero tiré para enganchar y enganché y traje recojo y salió un pescadito así y me dio lástima verlo tan chico que dije lo voy a volver al agua que se haga hombre porque así no sirve para nada y lo desenganché ¿sabes? lo desengancho con cuidado para no lastimarle la boca pobrecito y le saco el lanzuelo y con la zurda nomás así lo largo para el agua o sea que el pescado en el aire hace una pirueta y se vuelve para afuera por su propia voluntad y cae al lado mío y me queda mirando como diciendo ¿qué me hace mi amigo? como diciéndome si me sacó me sacó como herido en su orgullo de pescado como diciéndome ¿qué digo yo ahora si vuelvo allá que no sirvo para pescado? y me dio como una vergüenza a mí fíjese me puse colorado y lo agarré casi sin mirar y lo puse en un balde con agua que yo suelo llevar para que no se le sequen las agallas a los pescados y lo pongo ahí y yo estaba pescando pero sin pescar porque estaba intrigado con la actitud del pescado y el pescado se ve que pensaba en mí porque me relojeaba del balde y llegó el momento de irse porque ya había matado el tiempo como quería que yo estuve ahí pescando no por pescar sino para matar el tiempo y pensé ¿qué hago con el pescado este? ¿al río no quiere volver? matar no lo voy a matar es un crimen matar a este pescado tan chico y lo llevé para las casas y lo entré a criar en las casas al rato en el cuentón al rato en la palangana y lo iba cambiando según el tamaño y ya se me había criado lo tenía en el bebedero porque lo crié con poca cosa no era delicado con galletas y esas cosas usted sabe que en el campo nosotros tenemos la costumbre cuando usted va a criar un animal le da de comer y le dice un nombre y eso es como una campana para él porque usted sabe que con la comida ese sabe que es él y yo le puse pancho al pescado y le decía pancho al mes le decía pancho desde la cocina y él sacaba la cabeza así y yo le largaba la galleta desde el y él en el aire la balajaba y ya era tremendo el pescado y estaba en el bebedero porque no entraba en otro lado y un día estaba tomando mate así en la cocina estaba yo en una silla patida sentado y siento un revuelo en el patio salgo a ver el pescado corriéndome los pollos y fue y le dije no pancho hermano usted es pescado usted es pescado hágame el favor y lo largué para el agua y medio de mal modo porque se quedó mirándome como diciendo ufa también porque le mentiría si le diría que no tenía carácter tenía su carácter el pescado me vuelvo a la cocina a tomar habré tomado tres mates más y siento otra vez revuelo salgo y otra vez peleando con el perro porque se tenían inquíneros y ahí fue le dije bueno pancho que hacemos usted es del agua hermano no me ande por el patio y vos sabés que lo metió en el agua y se me saltaba para el otro lado como diciendo acá estoy yo y se me desacostumbró a estar en el agua y estaba más afuera y se me hizo pescado de patio pero a tal forma mire que yo a veces volvía del pueblo y él sentía el galope a mi tobiano y salía a la tranquera a esperarme a hacerme fiesta que el caballo quedaba desorientado porque no tenía visto perros sin patas y el perro le tenía una envidia porque para colmo este cuando ya se acerenció estar afuera cuando yo me sentaba me trancaba a tomar mate así él se me arrimaba y me jugueteaba con los flecos el alpargato y se ponía encariñoso y yo le pasaba la mano como dijo era un perro guachito y el sultán le tenía una bronca el perro y un día me acuerdo como si fuera hoy un calor y yo le digo al Pancho Pancho está calientito el día le digo que le parece si nos vamos al arroyo y nos pegamos una remojada y me miró con una cara agradecido de pescado una cosa que me conmovió y nos fuimos los dos y el sultán nos seguía de lejos 50 metros atrás una bronca el perro llegamos a la orilla del arroyo en la parte honda y me quedó mirando como diciendo no se voy a tirar con ropa y me saqué la ropa y le digo al Pancho bueno ya estamos igual y ahora mijo a las 3 desambullidas y le hago una 2 y 3 y nos largamos los dos juntos no va a creer que se me ogoche y yo me voy a despedir y yo me voy a despedir de ustedes con una forma de o como una forma de gratitud con un cuento que no pudo ser grabado porque es un cuento visual y que me han pedido que entre nosotros los cuenteros dicen que habemos muchos este bolaceros dicen los bonaerenses porque es un término bonaerense entonces otro lado dice son son muy mentirosos muy exagerados muy exagerados y son las cosas esas mentiras criollas que hemos ido mamando de los andaluces que son los primeros que han inventado la fantasía y la trajeron acá que es la fantasía de mentir como don verídico por ejemplo que miente pero no para engañar sino para asombrar y los tipos que le siguen en esto son los pescadores y los cazadores no debe haber tipos más macaneros que los y dicen que se juntaban acá en la zona de la costa no sé si del lado en Chorriano o del lado de Santa Fe o del lado de Buenos Aires los viernes a la noche un grupo a hablar de a cenar y hablar de lo que les gustaba de pesca y algunas aventuras de cacería y sí que en el grupo había un viejo un tal Hilario Fabián muy mentiroso los tenía harto a todo o sea que los golazos ya eran inaguantables y había un tal Esteban que lo tenía entre ceja y ceja y vino y lo habló al dueño el pincho y le dijo mirá Federico a mí me encanta esto de venir los viernes a ponerle una pausa a la semana y venir y charlar un rato de lo que nos gusta y contar alguna historia de pesca pero a mí el don Hilario este ya me tiene muy cansado al lado de él no se puede salir ni segundo nunca siempre gana él o sea que el viejo era tan mentiroso que cuando no le alcanzaban los brazos para los tamaños de los pescados se subía a la mesa así a distancia con el piso y te hablo de pescados de río no pescados de mar entonces le dijo Federico mirá no te aflijáis porque yo ya medio lo paré al viejo porque hay varios que están molestos con el viejo ya le dije al viejo que afloje con el bolazo así que capaz que el viernes ni va a hablar bueno yo te digo nomás porque yo estoy muy molesto no vení tranquilo más de quién iba a hablar y se viene el viernes y se arma la rueda y se cena y después se arma la rueda grande ya para cual para cual en lo suyo unos en mate otros en ginebra otros en caña otros vino con soda otros con vino puro y se entró a hablar de pesca hasta que le tocó el turno al viejo don Hilario se subió al globo el bolazo no lo podían bajar ni con flits y el Esteban ya no se no se no se aguantó más y se paró discúlpeme don Hilario por las canas que tiene es que no lo revoleo de un chirro la mentira de vez en cuando entre los pescadores no está de más pero la mentira como sistema es más el ejemplo para los más chicos y yo estoy bastante podridito con usted así que mientras usted siga viniendo yo no voy a venir más y discúlpenme en el resto señores porque con usted no es la cosa muy buenas noches prendió la mecha de la bomba y la puso arriba de la mesa porque todos le querían decir eso al viejo pero nadie se lo decía porque era hombre canoso hombre que había que respetarlo por anciano pero cuando se largó el Esteban todos por detrás no 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 se vayan Esteban acá no es usted el que se tiene que ir tiene razón don Esteban mire don Hilario yo hace seis meses se lo quería decir acá lo tenía ahora que se lo dijo yo también le digo usted no es anciano usted es un viejo atorrante va a ser anciano y le entraron a dar como embolsa al pobre viejo y el viejo como dice Martín Fierro sabe más el diablo sabe por diablo pero más sabe por viejo el viejo muy ladino los entró a trabajar por la aula lástima bueno está bien no voy a venir más estaban demorándose mucho ya en echarme yo sabía que cuando uno llega viejo se ha molestado está bien les agradezco los pedazos de carne que me han convidado alguna vez pero si no tienen para convidarme más le quieren convidar a otro más joven que coma otro más joven yo no tengo problema voy a venir más yo no tengo perro que me ladre pero voy a andar solo por ahí y le cargó la conciencia a todo y todos lo miraban al Esteban como diciendo vos empezaste como diciendo a ver como arreglas de la zona y el Esteban asumió la responsabilidad disculpeme don Hilario acá nadie le está negando un pedazo de carne y vamos a poner las cosas en claro porque voy a perder la paciencia acá nadie le está negando un pedazo de carne que quede bien en claro si quiere venir a comer los viernes venga usted y los amigos si tiene y los vecinos sus amigos porque no está tratando ni con cortado ni con egoísta lo que no queremos es que venga a hablar pavada después de la cena disculpe mi empleo don Esteban si usted cree que yo vengo acá por ese pedazo de carne que usted me está tirando por la cara está muy equivocado ¿sabe por qué vengo yo don Esteban? porque yo soy solo mire no tengo perro que me ladre y ahí ando la semana en silencio y vengo acá para sacarme el silencio de la semana lo viernes a la noche para conversar un poco para tener con quien hablar pero si molesto porque soy viejo está bien no voy a venir más y ya porque soy viejo no puedo hablar no voy a hablar más y me vi ahí en el rancho y me vi a morir solo que ni se va a enterar el día que me morí porque no va a ver quien les aviso y todas las conciencias así todos los miraban al Esteban con suena y el Esteban ya se vio al corralado y dice está bien don Hilario lo vamos a dejar que venga eso sí cuando vamos a entrar a hablar de pesca usted va a estar presente pero con las manos atadas para que no me agranden los tamaños y el viejo hace toche y el próximo viernes se cena se va a hablar de pesca y se levanta el Esteban y dice discúlpeme don Hilario no vaya a creer que yo me olvidé y saca una soguita al bolsillo y dice júnteme las manos y le ató las manos y lo dejó como pidiendo disculpas y lo ayudaban a prender los puchos a rascarse pero nadie le aflojó la legadura porque en el fondo estaban todos encantados con que el viejo tenga las manos atadas y se empezó a hablar de pesca y el que más el que menos había sacado durado propiamente con la mano y dice nosotros la vez pasada dice un pacucho viste que el pacú no es de pelear como el dorado pero a mí me discutió como 15 minutos 7 kilos tenía limpio lo hicimos en una olla de tres patas a la orilla del río con fuego y leña no sabés lo que era ese chupín tenía más vino en la olla que la damaguana y así fue dando la vuelta hasta que llegó al viejo don Hilario y se hizo un silencio y el viejo de mano atado y no faltó un atrevido de atrás y dice no va a contar nada don Hilario y don Hilario dijo no sé lo que diga el hombre el hombre era el Esteban que era el fiscal y el dueño de la soga y el Esteban lo mira y le dice si se anima a contar con la mano atá cuente y si no deje para otro día y le dijo le voy a contar lo mismo ¿se acuerdan la semana pasada para el martes miércoles creo que fue la noche la tormenta esa fuerte que unos rayos unos truenos venían el mundo abajo y yo soy de pescar de noche y dije no voy a salir con esta tormenta porque me voy a morir ahogado se me va a inundar la canoa con lluvia así que me fui para el rancho y me tiré a descansar estaba tirando el rancho y se ve que un perro atorado por un trueno el perro vecino buscó de entrar al rancho mío y empujó la puerta de apurar y dejó la puerta abierta y yo así echado como estaba miré vi que estaba cortada la tormenta abajo y yo dije está cortada la tormenta no va a llover no va a llover para mí no va a llover así que voy a salir y busqué mi canoa de mis bártulos y me fui en medio del río crucé los remos y entré a encarnar encarné el primer anzuelo y lo largué al agua encarné el segundo y lo largué al agua estoy encarnando el tercer anzuelo y siento como que me pechan la canoa y ya se miraron todos como diciendo bueno miro bien y dicen no me la estaban pechando me la estaban tirando el primer anzuelo me lo había mordido un zurubí tremendo pescado y me iba llevando de tiro con canoa anzuelo carnada alpargata gente toda y yo lo lo entré a tironear y a a sujetarlo y a alargarlo porque era duro de boca entonces lo traía y lo dejaba que vaya y le pegaba el sofrenón y le dice uno y zurubí y le dice uno y grande uuuh y ya se paró el Esteban en toda su estatura y de manos a las cinturas y lo mira bien para que vea que era él le dice que es lo que sacó y ya vio que era el Esteban que tenía que andar finita eso lo vi ¿lo sacó usted solo? sí, sí yo solo y si grande era uuuh y le da el mazazo como para que quede en ridículo para siempre y si como era de grande y se hizo un silencio casi con lástima todos los ojos se clavaron en las muñecas atadas el pobre hijo y el viejo sacó una carta de la manga que se llama picardía criolla y si usted sabe donde estaban como habrá sido de grande ese pescado que los ojos eran más o menos así ¡Gracias!